Bueno, Bessat Hashem, Nassim, Nassim, Yavuatou para todos. Como decía la canción ahí, empezamos con las Rijot, los Ashkenazim, el Hasidim, los Sefalim ya empezaron en Rosh Kodesh. Así que ahora hay más Rijot en el Nama Israel, Bessat Hashem, que Hashem tenga Rahamim al Nama Israel, que tenemos todos un excelente Shonato Ba. Y quería comentarles, ustedes saben, que cuando uno vuelve a Tainés, muchas veces, o al Knis, uno escucha el Shofar, o escucha quizás de un amigo, o quiere escuchar de alguien, quizás no puede ir por X razón, la persona no tiene idea de las Arajot mínimas que tenemos que saber del Shofar. Hay muchísimas, yo traté de hacer un resumen de lo básico, de lo fundamental. Yo recuerdo cuando era chico, como muchas familias de Ashkenazim, cumplíamos los años y un poquitito más, no mucho más. ¿Qué más? Cumplíamos, ir a Rosh Hashanah a escuchar el Shofar. Eso es algo que cualquier Yehudí, por más que esté alejado, la Neshama, el alma de Yehudí, está conectada con el Shofar. Como se dice en Malazot, es así. Tiene un sonido especial y tiene un despertar especial en el alma de Yehudí, el Shofar. Pero no vamos a hablar ahora de todo lo que es el Shofar, la importancia, que es escuchar el Shofar, la mitzvah del Shofar, que dicho sea de paso, es la única mitzvah que hay en Rosh Hashanah. En todos los haguimos hay un montón de mitzvot. Sukkot, Arbatamilin, Sukkot, hay muchas mitzvot. En Pesach, también comer matzah, muchas mitzvot, pero en Rosh Hashanah hay una sola mitzvah de la Torah, que es escuchar el Shofar. Y eso es lo que Bessat Hashem vamos a tratar de aprender. Obviamente hay otras mitzvot, hacer teyuvah, hacer jesed, muchas cosas más, pero la mitzvah especial de Rosh Hashanah es el Shofar. Yo les voy a compartir ahora, después si quieren me lo pueden pedir, una hoja para que lo vean, que sea más claro para ustedes también. Y vamos a ir hablando de punto por punto. Ahí el que está con computadora seguramente lo va a ver mejor, el que no. Ahí se ve bien. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿por qué hay que tocar el Shofar? La Jajamín pregunta, la Guimarãe de Rosh Hashanah pregunta, ¿por qué tocamos el Shofar? ¿Qué contesta la Guimarãe? Al-Qa'ol-Yu-Hu, Rahmán, Amad-Tikur. Al-Qa'ol-Yu-Hu dijo que hay que tocar el Shofar. No hay pregunta. Listo. Entonces, Bessat Hashem vamos a ver cómo es la mitzvah del Shofar. Hay muchas cosas que la gente no tiene idea, estoy seguro. Así que vamos a aprender juntos. Dice al principio, en el Siman Taf Pei Kuf Ei, en el Mishnab Lurah, esto es Yuhana Luz con Mishnab Lurah, que en la Sim Sefar Adim, que hay que tocar el Shofar parado. Así como el resto de las mitzvot que hacemos, las hacemos parados. Y también en la Brajá hay que hacerla parado. Y está escrito que si uno se apoya en algo y se lo saca, no se considera que está parado. Una vez es que tiene el extender. ¿Sí? Saben el extender donde se apoyan los libros. Uno quizás está en una mesa, se apoya así en la mesa, cuando escucha el Shofar. Y si le sacan la mesa, le sacan eso, la persona se cae, no se considera que está parado. Quizás uno se apoya en un amigo, se agarra así un amigo, está emocionado, va a escuchar el Shofar. Se agarra y se apoya así en el amigo, y si el amigo se va y se cae, no se considera que está parado. Por eso, la mitzvah de Kiyal Shofar, hay que estar parado. Está escrito luego que las Tequiot, antes de Musab, saben que se toca en Rosh Hashanah, yo hablo ahora de Gnis, después vamos a ver, el que no cuida a Gnis, por X razón, por el corona, porque está enfermo, porque tiene que cuidar un bebé, es una mujer que tiene que cuidar al bebé, Hasil Jalida, abandonar al bebé, dejarlo solo, y se escucha el Shofar, seguro que no, eso no es lo que quiera acá el Shofar. Si la persona puede, puede, si la persona está en riesgo, ahora con el corona, que hay muchos lados que está muy fuerte, y la persona está en riesgo, sin duda, no hay ninguna Mitzvah, meterse en un lugar, que uno se puede llevar a enfermar, y Hasil Jalida, irse de este mundo, por escuchar a Mitzvah, seguro que no. Así que, cada caso es especial, y seguro que lo mejor siempre, es consultarse con un rabo. Ahora, hay en el Gnis, en el Beit Agneset, hay Tequiot de Shofar, antes de Musab, y hay Tequiot en medio de Musab, cuando se hace el Hazar Atayaz. Ahora, las Tequiot, que son antes de Musab, se llaman Miyushab, o sea, sentados, y las que están en medio de Musab, cuando el Hazar, hace Hazar Atayaz, en cada parte, va tocando, también se va tocando el Shofar, se llama, cuando están parados, pero ahora se acostumbra a pararse, en todas las Tequiot, así es la costumbre, del Am Israel. ¿Por qué se toca en la Bimá? La Bimá es donde se apuesta el Sefer Torah, que en general está en el medio del Beit Agneset, donde se lee la Torah, dice ahí la Lajá, porque el mérito de la Torah, para que nos proteja el mérito de la Torah, y también la persona que tiene que tocar el Shofar, en general, se busca un Tamijajá, una persona buena en Torah, Mitzvot, pero que no haya Mahloket, así dice, si hay Mahloket, si hay discusión, no toco yo, no toco yo, va a tocar él, va a tocar y empieza los problemas, como siempre dicen los Jamin, ¿qué hay que hacer? Debater, ceder, ¿sí? Cuando hay Mahloket, siempre uno tiene que ceder, eso es lo que el Barajú Hu quiere, que uno no toque, que toque el otro, que se vaya a tocar a otro lado, no importa, pero no entrar en Mahloket, Hazar Atayaz, y Jalía. Algo importante, antes de tocar, hay que decir la Brajá, Lishmoa Kol Shofar, que es escuchar el sonido del Shofar, no Litkoa, la Mitzvah, la gente piensa que la Mitzvah es tocar, la Mitzvah no es tocar, la Mitzvah es escuchar el sonido del Shofar, por eso, el que toque y no escucha, no sale de Jofar, o sea, no cumple la Mitzvah, porque puede ser una persona, que sea sordomudo, o sea, la persona puede hablar, digamos, hay algunos que pueden hablar y no escuchan, o al revés, el que puede hablar, pero no escucha, no sale de Jofar, y si no sale de la Mitzvah, tampoco puede sacar a otro, no puede tocar el Shofar y la persona no escucha, no puede salir él, y tampoco puede sacar a otro de Jofar, y como sabemos, luego de Lishmoa Kol Shofar, se dice, Jejeianu, la Mitzvah, que viene cada tanto, así como decimos ahora, dentro de poco también en Sukkot, con los Albatamirim, y también cuando nos sentamos en Azucar, Jejeiano, Bequimiano, Bequimiano, las Manasé, ahora, si en medio de la tequía, la persona empezó a tocar, y le traje un otro Shofar, puede pasar, ¿por qué puede pasar? A mí me pasó una vez, donde estaba el Baltoquea, al que toca el Shofar, tuvo un problema, y no le salía el Shofar, a veces se mete el Satán, y el Sará, no importa por qué, puede ser que la persona, no sé, el Shofar se le cayó y se le rompió, X razón, entonces, si le traen otro Shofar, no tiene que decir la Abraja nuevamente, pero, si le cambiaron el Shofar, esto no es muy común, pero también lo puse, si le cambiaron el Shofar, entre la Abraja y la Tequía, ¿qué dijo? y empieza a tocar, perdón, no empieza a tocar, y de repente, se le cayó el Shofar, o lo que sea, se lo robaron, no importa qué, ahí, si le traen otro Shofar, todavía no empezó a tocar, tiene que decir la Abraja, esto es algo muy importante, que si uno ya cumplió la Mitzvah, yo, Baruj Hashem, hace muchos años, que tocó el Shofar, y cuando voy a hacer Tefilah, a la mañana de Itagneset, luego al mediodía, en general le toco a mi esposa, si es que no puede ir, o a los vecinos, o a otra gente, entonces, yo ya salí de la Mitzvah, en la Tefilah, entonces, ¿qué pasa? También le puedo tocar a otros el Shofar, pero, los otros tienen que decir las Brajot, ahora vamos a ver, más adelante, si no lo digo, ahora le paso, que los Sefaradín, como sabemos, es una Mitzvah, está más adelante, es una Mitzvah, que viene cada tanto, no es una Mitzvah de todos los días, es una Mitzvah que tiene un tiempo, como tiene un tiempo, los Sefaradín, las mujeres, mejor dicho, Sefaradín no dicen la Brajá, y los Ashkenazim sí, así que muchas veces me pasa, a mí también, que hay mujeres Ashkenazim, mujeres Sefaradín, ¿qué pasa? La mujer Ashkenazí dice la Brajá, y con eso, saca de Jehová, como dice, saca la Mitzvah, también a las mujeres Sefaradín, ahora, para cumplir la Mitzvah, está escrito en ese Simán, que uno tiene que tocar, Tayad, Tayad, Tarad, que muchos no tienen idea, es chino básico, pero eso lo vamos a dejar para el final, que es lo que hay que ponerse, más concentración, para explicar bien, cómo son las Tequiot, o sea, que yo pensaba, uno va a escuchar el Jehová, escucha el Jehová, y ya está, y ya sale Jehová, y no es así, hay como todas las Mitzvotas, y a la Jot, Tefilima y a la Jot, en Cayuta y a la Jot, en Ticita y a la Jot, uno puede decir, bueno, escucho el Jehová, escucho un sonido, y ya está, seguro que no, vamos a ver eso al final, que es lo más importante quizás, ahora, el Ramó, que es para Shkenazim, dice, y creo que de los Sefaradín también, opinan así, que lo mejor es tocar, de Jatira del lado derecho, o sea, de acá, del lado derecho de la persona, ya que ahí está el Satán, así dice, entonces, para Levalver, para confundir al Satán, se toca del lado derecho, y también con el Jehová, para arriba, ya que tengo un Jehová, después vamos a ver algún asequión, no tocar acá del lado izquierdo, sino tocar del lado derecho, y el Jehová, poner un poco para arriba, así está escrito, Nadahá, 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 y si uno hizo la Brajá, y no puede seguir tocando, ¿por qué? Los llamaban, le dijeron, mirá, tu esposa está por dar a luz, te necesito urgente, está en el medio, la Tiquió tiene que salir volando, o ese paramédico, no importa qué, lo que sea, se descompuso, lo que sea, no puede seguir tocando, entonces viene otra persona a tocar, ¿qué pasa? Si ellos estuvieron, cuando se dijo la Brajá, en el crisis, digamos, en el Itagnéset, y escucharon la Brajá, no tienen que seguir, no tienen que decir Brajá, y pueden seguir con las Tiquió. Ahora, vamos a ver, en este Simán, las Alajot del Shofar, es verdad que mucha gente dice, bueno, a mí qué me importa, pero puede ser mucha gente, que no sabe, mucha gente, que tiene que salir en sus casas, y tiene que saber, tiene que comprar un Shofar, tiene que saber, de qué estamos hablando, si no, no puede comprar una trompeta, una trompeta y empieza a tocar, y tampoco cualquier Shofar, está escrito en la Já, que lo mejor es que sea un Shofar, de carnero, de aire, y que sea doblado, así como es este, que doblada de algunos que son derechos, que sea doblado, porque, eso recuerda, la que da Tizá, cuando Abraham fue a sacrificar, a su hijo Itzhov, está escrito, ahí en la Parashá, va a Icajeta, ahí, va a Leuleola, agarró a Abraham Abinu, un carnero, y lo puso en lugar, de Ixhaka Abinu, por eso que se trata, de agarrar un Shofar, de carnero, eso es lo mejor, hoy en día, hoy en día, muchos Shofarot, vienen con Ashgajá, así como viene la carne con Ashgajá, también el Shofarot, que sepan que es un Shofar, bien, casher, y que, y que no es algo, digamos, pasul, que no está apto para tocar, está escrito, porque tiene que ser doblado el Shofar, porque también, uno tiene que doblar su corazón, tiene que agacharse, tiene que doblegarse, delante a Gosh Hu, es el Yom Adin, y como en muchas Mitzvot, está escrito, que uno puede agregar, hasta un tercio, digamos que un Shofar, sale 100 dólares, uno normal, digamos, un ejemplo, uno puede agregar, hasta un tercio, para hacer, como se dice, embellecer la Mitzvah, hay diferencia, que es un tercio, pero digamos, 130, 135 dólares, hasta eso, no hace falta pagar, 500, 1000 dólares, comprar el mejor, si uno puede, tiene mucho dinero, porque no, pero la Mitzvah, de embellecer, es siempre, un tercio, ahora, ¿cuál es la medida mínima, para un Shofar? ¿Qué piensan? Este Shofar es, se lo compré, este, ya veros, muy lindo, lo compré en Argentina, hace muchos años, ¿ven este Shofar? ¿Es callé este Shofar o no? Viene el Shofar este, esta es mi mano, ahí no se ve el Shofar, ¿es callé o no? No dice Malca, ¿por qué no? Es muy chiquito, decís. Ok, muy bien, ¿cuál es la medida mínima? Dicen los Hamim, está escrito en el Ajá, así lo trae acá, el Rambam, que la medida mínima, es para que uno lo tenga en la mano, y salga un poquito de cada lado, o sea, yo tengo acá también un Shofar, estos son más difíciles de tocar los chiquititos, un Shofar chiquitito, que también lo compré en Argentina, ese es muy lindo, y si yo pongo, lo agarro en la mano, hasta que sale más de un poquitito, sale por acá, y sale por acá. ¿qué es la mano? Ahí está escrito en Magui Mish, es uno de los comentaristas del Rambam, dice que un Tefaj, ¿qué es un Tefaj? Esto es un Tefaj, es una medida que se usa mucho en la Torah, discusión, son 8 o 10 centímetros, pero esta es la medida mínima de un Shofar, por eso, si alguien les quiere tocar el Shofar, con un Shofar así, chiquitito, dicen, no, 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 yo no digo la Braham, porque no salgo, no sé cómo va a ser para tocar, pero hay que saber qué es lo correcto. Igual, dice el Arajá, que todos los Shofaros son Cajer, de todos los animales, menos el de la vaca y el toro, ¿por qué? Porque es un cuerno, no es un Shofar, no está por dentro augeriado, es un cuerno derecho, y el Shofar tiene que ser hueco adentro, por eso Shofar viene de Shofere, Shofere es un tubo, es un tubito, se llama Shofere, tiene que tener hueco adentro, por lo tanto, el de una vaca o de un toro, no es Cajer, y también está escrito en el Arajá, un animal tamé, digamos, agarramos, no sé, un animal impuro, un camello, digamos que tiene unos cuernitos acá, digamos un cuerno largo, tiene un camello, encontramos uno de esos, no se puede tocar con ese, porque es un animal tamé impuro, y está escrito también en los Tefilim, en muchas cosas en el Sosot, se agarra de un animal puro, o sea la vaca, el carnero, como dijimos, una oveja, y dice el Arajá, que si no queda otra, tengo solamente un cuerno, digamos, encontré un camello, estoy en el desierto, encontré un camello con un cuerno, digo bueno, le corto el cuerno, voy a tocar el Shofar, dice, se puede, si no hay otra, se puede, pero no hay que decir la Arajá, ahora, ¿qué pasa? que se robó un Shofar, y tocó, ahora no voy a poner acá, para que no lo vean todavía, ¿qué dicen? uno se robó un Shofar, uno antes de volver en Teshuvá, se robó un Shofar, del vecino, del amigo, ¿se puede tocar ese Shofar o no? ¿se puede escuchar ese Shofar? y dice Malca, ¿sí o no? no dice, bueno, acá vas uno a uno, porque la Arajá, dice que sí se puede, porque, si uno roba un Lulav, uno tiene que hacer la Mitzvá con el Lulav, y ahí seguro que no puede hacer la Mitzvá, ahora, si uno se robó un Shofar, ¿qué dijimos al comienzo? ¿cuál es la Mitzvá? la Mitzvá es, escuchar el Shofar, por lo tanto, dice la Arajá, que uno no se puede robar un sonido, en verdad uno se puede robar un Shofar, seguro que no es un gran tzadik que hizo eso, pero se puede salir de la Mitzvá, como dice acá, que no es como el Lulav, la Mitzvá es escuchar, y el sonido no se puede robar, así está escrito en la Arajá, por lo tanto, si alguien vino y se me robó un Shofar, y está, no sé, en la cárcel, y de repente dice, voy a tocar, decir a Arajá, se puede salir, y dice, se puede salir a la Arajá, creo que está escrito ahí, que mejor no decir a Arajá, pero se puede cumplir la Mitzvá, con un Shofar robado, porque no es el Shofar que uno hace la Mitzvá, sino con el sonido, ahora, también sé que, si uno puede agarrar el Shofar de otra persona, yo digamos, estoy en el Mitzvá, me olvidé el Shofar, hay un Shofar ahí, que es de un amigo, y no vino hoy, ¿puedo agarrarle el Shofar sin permiso? He sabido, que si uno agarra, las cosas sin permiso de alguien, cuando uno realmente tiene cuidado que no lo agarren, está pasando por una prohibición de Gess, el de robar, yo le agarro a un amigo, por decir, no sé, lo que sea, le agarro algo, que los niños están, los auriculares, yo no le pregunté, yo sé que no le presta a nadie, se los agarro sin permiso, se los estoy robando, ahora, ¿qué pasa con el Shofar? me lo olvidé, está escrito en Anahá, que la persona quiere que hagan Mitzvot con lo suyo, si yo tengo un Shofar, me gusta que aprovecho, tengo un mérito de que alguien agarre el Shofar mío, y pueda hacer una Mitzvá, por lo tanto, se puede agarrar. Otra cosa es importante, saber que todos los sonidos son Kajer, ¿qué quiere decir? A veces, yo voy a tocar acá, a veces hay sonidos que hacen... todo tipo de sonidos, grave, agudo, y uno dice, no, pero no tocó bien, ¿cómo hay que tocar? le hay que tocar, ahora le salió... le salió así medio raro el sonido, agudo, fino, hay que saber que todos los sonidos son Kajer, así que uno no piensa y dice, no, tengo que escuchar a ellos para otro lado, porque no lo escuché bien, todos los sonidos son Kajer. Ahora, vamos a ver, el que toca, esto es algo importante, más que nada para las mujeres, ¿por qué para las mujeres? En general, la sección de mujeres, está aparte, ¿sí? Obviamente hablamos de lugares Kajer, no hablamos de lugares que están todos mezclados, obviamente que no, nosotros ya no estamos en esos lados, rabu Hayem, lugar está los hombres, y arriba o al costado están las mujeres, muchas veces pasa, puede pasar una casa también, que la mujer no escucha el shofar, sino que escucha el eco, y si escucha el eco, no sale la mitzvah, uno tiene que escuchar directamente, el sonido del shofar, así está escrito en la ha, acá puse, puede ser una casa grande, o cosas por el estilo, en un lugar donde uno, no escucha directo, escucha así que viene el eco de arriba, de abajo, y da la vuelta en la esquina, una casa grande, una mansión, un betagneset enorme, y que uno no lo escucha, hay que tener mucho cuidado, de no escuchar el eco, sino escuchar el shofar. Ahora seguimos con el horario, yo sé que son muchas cosas, pero bueno, en esa talla, seguro que muchas cosas quedan, y el que quiere, como le dije, después le puedo mandar, este word, para que lo tenga, el horario para tocar el shofar, es de día y de noche, porque, porque está escrito, en la Torah dice, Yom Truah, y el ajel, que sea un día de Truah, un día que tocan, para ustedes, Yom es día, y ahí aprende el Hamim, que la mitzvah, desde que hay el shofar, es de día, lo importante también, cuando empieza el día, en verdad, empieza en la Lotashaka, es cuando comienza, comienza a amanecer, pero no cuando comienza a salir el sol, desde que comienza a amanecer, hasta que sale, digamos, la bola del sol, en el horizonte, hay diferentes opiniones, hay más o menos, digamos, 70 minutos, 72 minutos, 90 minutos, más o menos, hora y media, un poquito menos, pero la mitzvah, de entrada, se hace de Hakila, en el Nets, que es el Nets, cuando comienza a salir, la bola del fuego, en el horizonte, cuando comienza a salir, que ese es el mejor horario, para hacer, desfilá, ahí comienza la mitzvah, de Kiachofar, ahora, si uno la escuchó antes, porque la escuchó antes, quizás no puede escucharla, no importa, hay muchos ejemplos, no puede escucharla, al Nets, tiene que escucharla un poco antes, porque sale de viaje, porque hay que razón, también sale, si una vez empezó la Lotashaka, que es cuando comienza, amanecer, hoy hay calendarios, en todos lados, que se puede ver exactamente, el horario, ahora, si se tocó en Benashmayot, esto también hay que tener cuidado, también mucho para las mujeres, aplica, ya que a veces, la mujer está en la casa, no puede ir al Clins, no puede haber Tarneset, y llega a último momento, o viene alguien a último momento, a tocarle el Shofar, entonces, ¿qué pasa? Si lo tocó en Benashmayot, Benashmayot, es una vez que, como dijimos antes, la bola del fuego, se escondió del horizonte, eso se llama Shkiyá, desde que se esconde, hasta que salen, las estrellas, se llama Benashmayot, Benashmayot, es un horario, que es Zafek, no se sabe si es día, no se sabe si es noche, como sabemos, en Shabbat, una vez que entró, el sunset, como se dice, cuando se esconde la Shkiyá, ahí entramos en Zafek, es Shabbat, o no es Shabbat, por eso, todas las merajones de la Torah, no se hacen, si hay duda, no se hacen, las rabanás, se pueden hacer, pero, eso no es el caso, ahora no importa, pero una vez que se escondió el sol, ya, no se puede decir la Abraja, se puede escuchar el Shofar, pero no se puede decir la Abraja, ahora, ¿por qué hacemos la Mitzvah en Musab? Nosotros hacemos la Mitzvah, viene, hacemos toda la Tefilah Shacharit, después se toca el Shofar, y después viene Musab, ahora, ¿por qué se toca ahí? En general, las Mitzvahs, hacemos lo antes que podemos, Zrisim, Magrimim de Mitzvah, apenas se puede hacer la Mitzvah, porque hubo momentos en la historia, que los Bessahim, que lamentablemente, persiguieron a la Mitzvah, como hasta hoy en día, no dejaban cumplir la Mitzvah de Shofar, entonces, ¿qué hacían? Se quedaban toda la Tefilah en Shacharit, y dijeron, bueno, ya está, no cumplió la Mitzvah de Shofar, nos vamos, entonces, los Jamin, ¿qué la pusieron? En Musab, en el medio, entre Shacharit y Musab, ahí está la Mitzvah, y así se acostumbra, hoy en día, vamos a seguir un poquitito más, antes de ir a lo principal, que son las Tequiot, que tenemos que saber bien, para cumplir la Mitzvah, he sabido que el que no está obligado a una Mitzvah, no puede sacar a otro, una obligación de la Mitzvah, si yo tengo un hijo, de 10 años, y quiero cumplir la Mitzvah de Shofar, él toca muy bien el Shofar, pero no me puede sacar, ¿por qué? porque en menos de 13 años, no está obligado a la Mitzvah de la Torá, entonces no puede sacarme a mí, por lo tanto, la persona, dijimos, que ya cumplió la Mitzvah, puede sacar a otro, yo ya escuché el Shofar en el Betanese, vengo a mi casa, si está mi mujer, vecinos, lo que sea, puedo sacarlos la Mitzvah, por más que la haya cumplido, ahora, hay más lo que, si el que salió de la Mitzvah, dice la Brajá, u otra persona, dice la Brajá, pues en ese caso, cada uno, que le pregunte a su rab, pero lo que se acostumbra, normalmente, es que la otra persona, dice la Brajá, salvo que, como dijimos, sea una mujer, sefaradí, que no dice la Brajá, ahora, acá también lo dijimos antes, un sordomudo, un tonto, un niño, eso están a altura de la Mitzvah, están exentos, por lo tanto, no pueden sacar a otros de la Mitzvah, si una persona, que no, es tonta, o es chica, o dijimos que no escucha, no puede tocar el Shofar, para una persona, que tiene la obligación, y un chico de 13 años, también, por más que tiene 13 años, tiene que tener, ahí se rajar, los pelos abajo, para que sea consciente, grande por completo, que tenga mucho cuidado, cuando un chico tiene 13 años, de saber, si es realmente apto, para sacar a otro de la Mitzvah, como dijimos antes, la mujer está exenta, de la Mitzvah de Shofar, porque es una Mitzvah, que tiene un tiempo, por lo tanto, las mujeres, no puede sacar un hombre, si es una mujer, que toca muy bien el Shofar, que lo toque, pero no Rosh Hashanah, porque no puede sacar, a un hombre, que está obligado, de la Torah, acá ya dijimos, que las mujeres, sefaín, no hacen la Brajá, igual que en Sukkot, y las mujeres, que son Ashkenazim, si hacen la Brajá, esto también es importante, esto es en todas las Mitzvah, si alguien me va a sacar, una Mitzvah, digamos en Kidush, vemos todo Shabbat, la persona que hace Kidush, tiene que pensar, que va a sacar, de la Mitzvah, a la familia, y la familia, también tiene que pensar, que va a salir, de la Mitzvah, lo mismo en el Shofar, si yo voy a tocar el Shofar, tengo que poner el Kabbalah, intención, de sacar a la otra persona, que va a cumplir la Mitzvah, y la otra persona, también tiene que cumplir, tiene que poner intención, para cumplir, la Mitzvah, ahora estamos llegando, quizás, un poco al final, ya que quiero entrar, en un tema, que hay que concentrarse más, cuáles son las Tequid, que la persona, tiene que escuchar, para salir de Jobán, la Mitzvah de Tequid, y el Shofar, es una Mitzvah, muy grande, es una Mitzvah, que despierta, el Rajamim, la Misericordia, en el Amisrael, es una Mitzvah, que hay escritas, cosas impresionantes, muy profundas, que no tenemos idea, pero la importancia, del Shofar, es muy, muy importante, tratar de todos, tratar de cumplirlas, como sea, pero, siempre cuidando la salud, más que nada, en este momento, con el tema, del COVID, uno tiene que escuchar, nueve Tequid, para cumplir, porque ahí se aprende, en la Torah, está escrito en Rosh Hashanah, la palabra, Truvah, que es tocar el Shofar, y también, está escrito, en otra parte, en el Yobel, que el Yobel, se cumple cada 50 años, ahora no, es Truvah, la cosa, no quiero complicarlo demasiado, pero se aprende, que uno tiene que escuchar, nueve Tequid, para salir de Jehová, ah, y nosotros escuchamos, treinta, cincuenta, cincuenta, porque, ahora vamos a explicar, que es lo mínimo, de lo mínimo, que tenemos, que escuchar, y yo también, cuando yo toco el Shofar, lo mínimo, para salir de la misa, es lo que uno, tiene que hacer, que tiene que hacer uno, como dijimos, acá ven, acá, está escrito, lo voy a, acá, dice Tequia, lo voy a resaltar así, dice, Tequia, Truvah, Tequia, Tequia, que es Tequia, es un sonido largo, hay tres, hay tres sonidos principales, que tienen que saber, con esos tres sonidos, ahora, pongan atención, estos tres sonidos, son los que uno tiene que escuchar, y combinados, pero primero vamos a aprender, de qué sonidos son son los tres, uno es la Tequia, que la Tequia, es uno largo, eso es Tequia, que es Truvah, Truvah, es lo que está escrito, en la Torah, que tenemos que escuchar, Truvah, yo les voy a decir, hoy en día, qué es, Truvah, es así, eso es Truvah, y después hay Shvarim, Shvarim, son sonidos, ni cortitos, ni largos, medianos, sonidos cortos, pero no muy cortitos, esos son los tres principales sonidos, ahora, cuando la Torah dice Truvah, uno tiene que escuchar la Truvah, qué es Truvah, acá vemos acá abajo, dice la duda entre los Hamim, a qué se llama Truvah, Truvah es lo que va en el medio, hay Tequia antes, y Tequia después, si no me siguen, y es muy rápido, o complicado, me avisan, Tequia, dijimos el sonido largo, ese es el Tequia, los Hamim aprendieron, que antes de la Truvah, hay una Tequia, y después de la Truvah, hay una Tequia, como ven acá, Tequia, Truvah, Tequia, Truvah, Tequia, Tequia, Truvah, Tequia, ahora, ¿qué es Truvah? La Torah dice Truvah, en la Gemara, los Hamim, tienen una discusión, qué quiere decir Truvah, lo que va en el medio, de los sonidos largos, qué quiere decir, es un llanto, pero un llanto de una persona, hay dos tipos de llantos, hay un llanto que la persona hace, cuando llora, y a veces que la persona llora, hace, sonidos cortitos, entonces, como hay discusión, si la Truvah, que va en el medio, de las dos Tequia, que son sonidos largos, lo que va en el medio, que uno tiene que tocar, si es un sonido largo, o sea, eso, o es un sonido cortito, así cuando uno llora, que, que, que Dardy, no sé, era el chavo del ocho, y dice, Dardy, lloraba así, así cortito, bueno, cuál es la Truvah, como hay discusión, entonces, nosotros hacemos, todas las combinaciones, qué hacemos, hacemos, la, el, voy a llamar, digamos, Tequia, es el sonido largo, el mediano, y el corto, entonces, hacemos, siempre, al, antes y después, se hace la Tequia, y en el medio, la Truvah, como no sabemos cuál es, se hacen tres sonidos, con Truvah, que son los sonidos cortitos, se hacen tres sonidos, con Shvarim, que es el sonido mediano, y se hace, la combinación, Shvarim, Truvah, que es, sonido medio, y sonido cortito, siempre, antes y después, el sonido largo, ¿se entendió? ¿sí? ¿espero? Bueno, ahora vamos a ver, Besat Hashem, les voy a enseñar, Besat Hashem, ahora, cuál es lo mínimo, que hay que hacer, hay diferentes, opiniones, como dijimos, también, en el, en la cantidad, de respiraciones, pero como no es, en general, no sé si acá hay alguien, que va a tocar el Shofar, quizás, me puede consultar después, no quiero, complicarlo demasiado, si cuando se hace, en el medio, Shvarim, y Truah, que es el sonido medio, y chiquito en el medio, si hay que hacerlo, en un solo sonido, en un solo respiro, perdón, o en dos, ¿sí? ¿Qué es Shvarim Truah? Es esto, miren, son tres sonidos medianos, y después los chiquititos, si se hace todo, en un respiro, o en dos, yo acá, cada lugar, tiene su costumbre, así que hay que preguntar, en general, se hace un respiro, con una pausa en el medio, así, hago por lo menos yo, así recibo acá, del rap, pero cada uno, que haga, la pregunta, con su rap, ahora, como hay muchas, hay muchas, opiniones, si, necesitamos por lo menos, un mes, para saber, todas las combinaciones, qué es Truah, qué es Chiquiá, qué sonido largo, qué sonido corto, cuánto, cuánto tiempo, cuántos segundos, yo les voy a decir, Bessat Hashem, vamos a aprender nada más, esto sí, que es lo mínimo, y así, para salir, de Jobal, les voy a poner acá, les voy a poner, otro, otro, otro work, acá está bien claro, ahí está, ahí se ve, para cumplir la mitzvah, ok, ahora, esto es lo que la persona, tiene que saber, que tiene que escuchar, para salir de Jobal, como les dije, yo cuando era chico, iba a escuchar el Shofar, no tenía ni idea, qué sonidos, ni cuánto tiempo, quizás uno escuchó el Shofar, o llegó en la mitad, y dice, no, escuchaste el Shofar, sí, sí, escuché, y llegó en la mitad, o incluso llegó un poquitito, después que empezó, ya no cumplió la mitzvah, ahora, cuál es, lo mínimo, y para cumplir la mitzvah, como corresponde, de la Torah, vamos a verlo ahora, y hace falta un poquito, de concentración, Bessat Hashem, si no queda claro, me lo dice, no tengo problema, en repetir, ahora, dijimos que, son tres sonidos, acá ven, tarat, 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 que es tarat, 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 es tequia, acá, la rage, es truah, y la taf, es tequia, dijimos que hay que encontrar, nueve sonidos, está escrito tres veces, truah, antes y después, hay una tequia, o sea, tres, tres y tres, ¿se entendió? Ok, dijimos, que, la truah, no se sabe cuál es, entonces, tenemos que hacer, todas las combinaciones, para salir a mitzvah, ¿qué es lo primero que tocamos? Lo primero que tenemos que escuchar, es, tequia, tequia, shvarim truah, tequia, tres veces, esto es lo primero que escuchamos, ¿qué es tequia? Tequia es el sonido largo, eso es tequia, ¿qué es shvarim truah? Eso es el sonido mediano y cortito, y después tequia una vez más larga, eso tres veces, luego, se tocan lo que dice acá abajo, tequia, shvarim tequia, tres veces, ¿por qué? Quizás la truah del medio es shvarim, es el sonido mediano, entonces, ¿qué se hace? Tequia, el sonido largo, shvarim cuál es el mediano, ¿sí? Y después tequia, eso tres veces, y por último hay que escuchar, tequia, truah, tequia, que es tequia, el sonido largo, el sonido cortito, que es truah, ¿sí? Y después tequia al final, si uno escucha, estos, estas, digamos, tres, tres y tres, combinadas, sale de la mitzvah, de la Torah, tan importante que es tequia, shofar. Ahora, hay que saber, que tanto la tequia, como shvarim y truah, tequia es la larga, shvarim es la mediana, y truah es el sonido cortito, así, ta, 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 tienen un mínimo, uno no puede tocar, shvarim, que es el mediano, tocarlo muy largo, ¿por qué? porque se vuelve tequia, que es la larga, tampoco puede tocar el shvarim, que es el mediano, tocarlo cortito, ¿por qué? Porque se vuelve truah, ese sonido cortito, por eso hay un mínimo, que la persona tiene que saber, para salir de la mitzvah, y ahora sí voy a volver, por último, no los quiero marear más, espero que se haya entendido, si no después puede haber preguntas, ahora, está escrito, el Mishnabrurah, el Jofetschai Makadosh, nos hizo un resumen, que con eso salimos de todas las opiniones, hay opiniones así, opiniones así, que más larga, que más corta, para salir de todas las opiniones, el Jofetschai, dice lo siguiente, cada tequia de tashat, tiene que ser de 18 cojotes, un poco más, ahora lo digo en español, para que entiendan, ¿qué quiere decir, cada tequia de tashat? Dijimos, tashat en el medio, es shvarim truah, antes hay una tequia larga, y al final hay una tequia larga, bueno, esas tequiot, tienen que ser por lo menos, de 18 cojotes, son cojotes, estos son cojotes, y ahí toqué 10 digamos, esos son cojotes, lo de afuera, las tequiot largas, tienen que ser por lo menos, el mismo sonido, sonido al mismo tiempo, de lo del medio, ¿están bien? ¿me siguen? no puede hacer, cuando tengo que escuchar 3 veces, tashat, que es tequia, shvarim truah, tequia, no puede hacer, una tequia cortita, ¿por qué? porque en el medio, si ven acá, tengo shvarim truah, ¿qué es shvarim truah? es el mediano, y el cortito, el mediano, tiene que ser, por lo menos, 3, 3 y 3, ¿qué es 3 y 3 y 3? 3, 3 y 3, el otro, el truah, la reich, tiene que ser, por lo menos, 9, ¿qué son 9? ¿escuchan? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es lo mínimo, dice Hofetzkáin, entonces, si tenemos en el medio 9, digamos, 3, 3 y 3 de shvarim, y truah, que son 9 sonidos, no podemos tener afuera, menos de 18, esa es la lajá, por lo tanto, si uno toca, el tashat, que tiene que tocarlo 3 veces, que vimos al comienzo, es la tequía, de 18, cojot, que son 18, tu, 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 lo que tarda eso, pueden ser 3 segundos, digamos, lo que tarda ese tiempo, mínimo, tiene que ser, como lo que va en el medio, que son 18, cojot, 18 sonidos, ahora, cuando uno, tiene, más adelante, tashat, que es tashat, acá ven, lo está resaltado, es tequía, shvarim, tru, tequía, que shvarim, dijimos, es el sonido mediano, el sonido mediano, tiene que ser, por lo menos, 9 cojot, que son 9 cojot, 9 sonidos, ta, 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 lo que tarda eso, shvarim es así, con 3, entonces, lo de afuera, las tequíos, no necesito que sean de 18, necesito que sean, por lo menos, de 9, que sean, como lo del medio, y lo mismo, más adelante, en tarat, que es tarat, tequía, truá, tequía, que es truá, es el sonido chiquitito, tu, 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 esos son por lo menos 9, entonces, lo mismo, afuera, las tequiót, antes, las tequiót, después, no puede ser menos de 9, el sonido, el tiempo de 9, tequiót, está bien, ahora, no quiero decirles, si uno se equivoca, porque ya, los voy a marear demasiado, Eshla, uno de los comentaristas, dice que uno tiene que hacer, por lo menos, 100 colot, por eso, después de las tefilot, muchos se quedan haciendo más, tequiót y sonidos, eso no viene al tema, ya que es algo, que no tiene, que ver ahora, no quiero, complicarlos demasiado, pero, lo importante, también está escrito, en el Simana, acá dicen, Tafkub, Tchadik Zay, que no es la tefilot, que nacimos, comemos, tomamos, y estamos contentos, porque es Besamachta, Beshagueja, hay que estar contentos, es un Jav, a pesar de que nos juzgan, a todos, que Besat Hashem sea para bien, no vamos a dar ahora, gustaría hablar, dar un poco de Musar, pero, es a la Jod, de Chopin, tenemos que estar contentos, porque Hashem tiene el Hamim, a pesar de que no somos Tadikim, pero, seguro que queremos serlos, que Hashem nos juzga, Besat Hashem, que nos juzgue para bien, y estamos contentos, porque, así como dijimos una vez, que como puede ser, que los Sefaradim cantan, Hatan Ulefaneja, Hashem, pecamos delante de ti, y estamos cantando contentos, tenemos que estar llorando, es como Hatan Ulefaneja, explícanos Hamim, que, ¿por qué cantan los Sefaradim, Hatan Ulefaneja? Porque nosotros, confiamos que Akadosh Hu, va a tener la Hamim, misericordia de la Misael, confiamos que Hashem, es Abba Rahamán, el Sefaradim es misericordioso, y nos va a juzgar para bien, y es por eso que, los Sefaradim cantan, Hatan Ulefaneja. Hay muchas cosas más, les repito, no quiero marearnos, ya hay mucha información, pero ahora, si tienen alguna pregunta, escucho, si queda bien el micrófono, no sé si preguntaron por chat, no lo vi, después me escriben, acá voy a mandar, muchos lo tienen, pero si no voy a mandar, mi número de WhatsApp acá, en el chat, el que quiere después le mando, el Word, ¿alguna pregunta? Espero que se haya entendido, ¿no? Más o menos, algo seguro que aprendimos, ahí mandé por el chat, el que no tiene mi número de WhatsApp, me lo puede pedir después, el Word, se lo mando con alegría, ¿alguna pregunta o nada? ¿Está todo claro? Bueno, hay que recordar, de ir a escuchar el Shofar, donde uno puede escuchar el Shofar, no ponerse en riesgo la salud, Hasil y Halila, por escuchar el Shofar, ni por ninguna otra mitzvah, uno tiene que ponerse en riesgo, si está con COVID, si hay muchos contagios, si uno no está vacunado, si uno no tiene, es propenso a enfermarse, Hasil y Halila, no meterse en un lugar, se puede escuchar por medio de una ventana, de lejos, como dijimos, no escuchar el eco, escuchar el Shofar, de lejos, pedirle a alguien, que le venga a tocar el Shofar a la casa, porque no, en general, la gente lo hace de sin ca, los que tocamos, ojo ayer el Shofar, sabemos que hay gente, hay gente grande, hay gente enferma, hay gente en los hospitales, hay gente en todos lados, o madres, que como dijimos, no pueden dejar al bebé, y dicen, no, me voy a hacer la mitzvah, yo soy una tzadikah, voy a escuchar el Shofar, y deja al bebé solo, es sabido, el Rabi Israel Salante, el dolador, una vez, era Rosh Hashanah, y no venía, dicen, no venía, ¿qué pasó? Lo esperaron, lo esperaron, es como el dolador, no viene, lo esperaron, ya dijeron, bueno, ya se va la hora, ¿qué hicieron? Empezaron la tefilá, cuando estaban terminando, viene, de repente aparece, dolador, el Rabi Israel Salante, dice, Rabi, ¿qué pasó? Lo esperamos todo el tiempo, le dicen, mirá, cuando fui a hacer tefilá, en el camino, escuché que había un bebé, llorando muy fuerte, y dije, no puede ser que llore tan fuerte, y tanto tiempo, seguro que está solo, entré, y vi que el bebé estaba solo, ¿qué? Y se me quedé ahí cuidándolo, porque, les quiso demostrar a todos, que no es ninguna mitzvah, ir a escuchar el shofar, ir incluso a hacer tefilá, ya sea en Rosh Hashanah, Yos Kippur, cuando sea, dejarse de Jalida, dejar a un bebé solo, o quizás también puede ser una persona, que necesita compañía, necesita una ayuda, persona enferma, que no puede, por sí sola moverse, necesita comer, tomar, no puede levantarse, o está, como se dice, limitada, no es ninguna mitzvah, dejar eso, ir a escuchar el shofar, hay un plan en la Torah, Osegbe mitzvah, patube la mitzvah, el que está ocupado en la mitzvah, está totalmente exento, de la otra mitzvah, por lo tanto, hay que hacer las cosas, con seje, con cabeza, no quererse hacer, el gran tzadí, y decir, bueno, yo voy a escuchar el shofar, no me importa nada, si me contagio, me contagio, no es así, la Torah no nos pide eso, y uno no está haciendo una mitzvah, y uno está haciendo una vera, por eso, no se puede decir algo concreto, porque cada caso es relativo, pero sí, tener cuidado, tener cuidado con el COVID, si hace falta escucharlo de lejos, como dijimos, si hace falta que venga uno a tocarle, o uno se puede parar, en la mil peces, en el balcón, y que a alguien de abajo, le toque shofar, un ejemplo, hay muchos más, y no meterse, así que, si no hay preguntas, terminamos acá, hay preguntas, la verdad que fue muy práctico, y muy bien explicado, y increíble, la verdad que, todo el mundo quiere decir una pregunta, la mujer, el que le toca, si hace relajado, tampoco, perdón, pero no, no te escuché, digo que la verdad, que fue muy bien explicado, y la pregunta es, si la mujer es sefaradil, el que toca tampoco, no sé quién sirve la capa, para ella, no, no, muy buena pregunta, no, el sefaradil no dicen brajón, las mujeres, no hay que hacer brajón, y el que toca tampoco, no, el que toca tampoco, no, si yo toco eso de ashkenazi, no digo la brajá, es una sefaradil, en general, siempre hay una mujer ashkenazi, entonces, ella dice la brajá, y saca a las demás, ahora, puede ser, en el caso, de que yo no salí, de Jova, porque no fui al Beit Agnese, porque me quedé en mi casa, por qué razón importa, entonces, como yo no salí a la maizá, yo puedo decir la brajá, y sacar a una mujer, que es sefaradil, pero si la mujer, no tiene que decir la brajá, yo no puedo decir la brajá, por ella, ¿y Shejianu tampoco? No, Shejianu tampoco, no, no sé si ninguna brajá, porque la mujer, está exenta, de la mitzvah, Shazman Gravá, pero como sabemos, ashkenazim, las mujeres, sí, dicen brajá, igual que en Sukkot, igual que en Sukkot, sí, y si no dice brajá, no tiene que decir brajá, no se tiene que poner mal, no tiene que irse diez cuadras, caminando, a buscar a una mujer ashkenazim, que todavía no dice, venía a escuchar conmigo, no, si uno está obligado, está obligado, si está exento, está exento, pero un ejemplo, el que dice la brajá de Kiddush, aparte, un ejemplo, yo digo Kiddush, y después la mujer dice aparte de Kiddush, ella sí puede decir brajá, y que ha hecho pal, aunque sea seferadí, o no, porque existen costumbres, que hacen solo la brajá, porque están así acostumbradas, en el, en el Talmud Torá, que ellas estudiaron, o Hasidim, que a veces son así, ahí como es, mirá, yo la verdad, sinceramente, nunca vi, que una mujer, haga el Kiddush, por sí misma, nunca lo vi, jamás, la brajá de Kieffen, la brajá de Kieffen, no importa, Kiddush, incluye la brajá de Borel, esa es parte del Kiddush, obviamente, si uno habló, tiene que hacer la brajá, pero nunca vi, no digo que no existe, yo jamás vi, vi sí, creo que Jabal acostumbra así, que también los chicos, digamos que es soltero, o si hay dos familias, tres familias, cada padre, digamos, Kiddush para su familia, pero nosotros, en general así lo vi, que el padre, hace el Kiddush, y saca a todos, desde el Kiddush, y no vi que, no digo que no existe, nunca vi que una mujer, haga, trabaja por sí misma, pero en ese caso, pues, preguntarle, a hablar del lugar, si se acostumbra así, hay muchas veces, que la gente dice, no, pero es el minar, la costumbre, que traje mi abuelito, que trata el abuelo, pero muchas veces, los abuelos, hace tiempo, no sabían, había Tzadikín, también, pero había muchos amares, como hubo tanto, problema, durante la historia, que los yudíes, tuvieron que correrse, de un lado al otro, entonces, muchas veces, no podían estudiar, y muchas veces, no sabían bien las alajot, entonces, ¿qué hacían? Dicen, no, mi abuelito hacía así, sí, pero la lajá no dice así, la lajá dice lo contrario, entonces, bueno, está bien, hay que corregirlo, está bien, pero, cada cosa, en su lugar, ya te digo, hay consultor, con su rato, lo que yo le explico es, porque acá estoy en Estados Unidos, y existe un lugar de Hasidim, que enseñan en el Talmud Horazi, y después cuando se casan, como que siguen ese camino, como así le enseñaron, entonces, como que dicen, Burih, y dicen todo como Ashkenazim, eso es lo que yo le pregunto, si ellos sí dicen, como que se acostumbran así, Burih, es Hasidim, no es Ashkenazim, la, 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 la cómez, la A, la cómez, nosotros decimos A, los Hasidim dicen U, U, en vez de O, y los Efraín dicen A, ese es el problema del Galú, del exilio que tenemos hace casi mil años, todo el Balagán, que hay Burih, Jueze, lo que sea. Por eso le pregunto, que yo ahora no voy a cambiar a mi señora, porque yo sé que esa dice Belajá, la punta es si es la obligación de cambiarla, o la dejo, que haga como ella quiera, y así aprendió, esa es mi pregunta. Mirá, yo no soy un poseca Belajá, tú Belajá, pero no soy un poseca Belajá, pregúntale en donde estás, a uno que sea poseca Belajá, no uno que te dice, no, la costumbre era así. Yo nunca escuché, el hombre está escrito en la Belajá, en Kidush, puedes verlo ahí, que el hombre, uno tiene que sacar a todos, todos tienen que poner el cabaná, y el hombre hace el Kidush, para todos, no que otro después tiene que decir, hay que tener cuidado, porque puede ser una braja en el batalá, o una braja que no se pasa. Por eso le pregunto, por eso le pregunto. Yo te repito, no soy poseca Belajá, pero estoy 99% seguro, que la mujer no tiene que decirle una braja. Uno pone cabaná, intención en sacar a los demás, los demás ponen intención en salir, y no tiene que volver a decir brajá, porque puede ser brajá, le va a talán, no se hace otra brajá, porque sí. ¿Está bien? Nosotros debemos, no sé si hablás hebreo, ¿entendés hebreo? Hablo en castellano, y se habló un poquito, no mucho. Yo soy el IES, que muchas veces es un tema particular. Ah, el IES, encantado el IES. No meto la cámara, porque bueno, no estoy en cosas, pero bueno. Mirá, el jueves anoche, el jueves de la noche, hacemos un chivor con el Rat Dinner, que es un posec muy grande acá, en Israel, en Benebra, pero va a ser en hebreo. Estoy viendo si quizás hacemos alguna, en español, antes de Rosh Hashaná. Estoy viendo, todavía no lo tengo confirmado, pero te digo, tenés mucho cuidado, consultate con un Rat grande, un posec grande, porque puede ser que es una brajá de Batalá, que tenés mucho cuidado. No, porque a veces que yo pensé, yo no tengo por qué enseñar a mi señora a hacer como se hace, si ella aprendía así, como que el padre le habrá enseñado, pero bueno, ahora que usted habló, dije, bueno, voy a preguntar, porque capaz que se me ha preguntado. Está bien, mirá, es bueno seguir las costumbres, ¿sí? De las costumbres de los abuelos, y mis abuelos, todo eso, si estás dentro de la rajá. Si la rajá te dice, que yo digo, el kidush para todos, y nadie puede decir después una brajá, porque es una brajá de Batalá, entonces, está bien, lo aprendió, pero lo aprendió mal, no tiene nada de mal, antes no sabía, ahora lo sabe, por eso lo mejor, es que le comente, que busque un posec bueno, serio, ahí, que le pregunte si está bien hacer así. Después, si querés, comentámelo, yo estoy en el 99%, seguro que no se hace, es una brajá de Batalá. No hay que... Listo. Muchísimas gracias. Por favor, un placer. El kidush fue muy especial, en este Kioto, muy claro, muy especial, espectacular. Bueno, la verdad, hay muchísimo, muchísimo más, pero yo sé que muchos se van a... Pero eso es lo mínimo, es cosas básicas que hay que saber, como te dije yo, pensé de chico, que escuché el Shofar, escuché el Shofar, y ya está, listo. Yo también, yo también pensé lo mismo. Claro, y no, y uno llega, ya digo, se perdió una tequía, dijeron la brajá de Shegeyano, empezaron a tocar, hicieron una tequía, y después siguieron, y uno llegó después de esa tequía, ya no cumplió la mitzvá. Entonces, por eso es importante saber. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quieren después me pueden escribir, si tienen alguna duda, y aquí quiere, alguien creo que me escribió, ahí en el mail, pero lo que le pido, es que, es que, me mande después un WhatsApp, para ser mando, el que necesita el Word. Ahora acá pregunta, si la persona puede tocar el mismo, el Shofar, y escucharlo, y cumple, ¿seguro? ¿Seguro que sí? La persona puede tocar el Shofar, y salir de el Shofar, ¿por qué? Porque dijimos, que la mitzvá es escuchar, obviamente cuando yo toco, estoy escuchando, estoy escuchando el Shofar, y esa es la mitzvá, específicamente, escuchar el Shofar. La clase de Santashe, no sé si a media estás en los grupos, que yo mando todos los días cosas, ahí Santashe voy a mandar, ahora la grabación, y el que no está en el grupo, bueno, me puede escribir, por número, en el WhatsApp, ¿alguna otra cosa? ¿Se puede hacer kiddush antes de Shofar? ¿Hacer kiddush antes de Shofar? ¿Cómo antes de Shofar? El Shofar, el Shofar, antes de tocar el Shofar. ¿Cómo antes de Shofar? Shofar, Shofar, antes de Shofar. ¿Cómo tocar el Shofar antes de Shofar? No, digo, hacer kiddush antes de tocar el Shofar. Digamos, hace una pausa, ¿ahí se puede comer algo o no? Ah, ok, ¿puedes decirse mismo el día de Rosh Hashanah? Sí. Bueno, es una excelente pregunta. En verdad, está escrito que no se puede, ni comer, ni tomar, hasta escuchar el Shofar. Pero, hace muchos años, si no me equivoco, ni de Shivat Mir, ni de Shivat Mir, vieron que empezaba muy tarde Musaf, las Tequiot. Y la gente, sabemos lo que es Musaf, los Shofar de Rosh Hashanah son horas, las Tefilah, y Hazat Ayad, son horas, y mucha gente llegaba débil, y no podía concentrarse, no sé si algunos, incluso no sé si se desmayaban o no, pero se hacía muy largo, hasta que se terminaba Musaf. Por eso es la costumbre, es algo que Sefaradim, en general, seguro que todos no, pero no sé si la marzaría de los Sefaradim, hacen Tefilah con el Netz, bien temprano. Entonces hacen todo junto, hacen Tefilah, Tequiot Shofar, Musaf, todo junto, y terminan relativamente temprano. Acá en Israel, si ahora el Netz, que son las 6 y 10, más o menos, 6 y cuarto de la mañana, quizás a las 10, 10 y media, pueden llegar a terminar la Tefilah, no que lo hagan a One, como dicen, si así es rápido volando, es Tefilah, y a Rosh Hashanah, así que hay que hacerlo tranquilo. Pero quizás hasta las 10, 11, la persona se puede aguantar. Pero muchos Hasidim, muchos Ashkenazim, que en general, no se hace bien, bien temprano, entonces uno quizás, termina Musaf, acá terminamos Musaf, con el Kiddush en el medio, una o dos de la tarde, por ejemplo. Entonces, a veces es muy difícil. Entonces, dijeron que antes de la Tequiot Shofar, y después Musaf, entonces si se hace Kiddush, hay que tratar de comer lo mínimo, hacer un Kazay, para comer lo mínimo, y salir de Jehová del Kiddush, y después se tocan las Tequiot Shofar, para que no se haga muy largo, y la persona pues está cansada, entonces se siente mal, entonces se permite hacer Kiddush, antes de ir a Shofar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias por todo, por haber entrado, y un domingo, acá estamos en el primer día, como siempre, ustedes están en un día de descanso, tienen dos Shabbat, Shabbat y domingo, así que, Besat Hashem, si nos vemos la próxima, quizás el miércoles de esa noche, hay una charla, la última de, Tarata Mishpajá, el jueves, en hebreo, la charla, y vamos a ver si podemos hablar, de Alajot, de Roche Shana, específicamente, en español, así que, Besat Hashem, que tengamos todos, Kiddush va, el jatimato va, con mucha alegría, con mucha salud principalmente, que Besat Hashem, escuchemos pronto, el Shofar Gadol, es una tequidad, grande, larga, en todo el mundo, que venga a Mejía, se termine toda esta pandemia, todo este COVID, todos los problemas que hay en el mundo, Besat Hashem, va a pasar, seguro que va a pasar, no sabemos cuándo, pero todos los días, puede venir, hay que esperarlo, Besat Hashem, todo lo mejor, Shoguato, un abrazo.